Chochos acá escuchando los dos vinilos que trajo se los habían choreado todos los demás tremenda selección lo que tengo que volver a casa tremenda selección de vinilos si tenés que elegir es una pregunta obvia que tiene que estar en el mundo de la música y de los vinilos si tenés que elegir dos vinilos tuyos de la colección que tienen que sean el Power yo sé que vas a decir todos tienen su gusto etcétera y el que te faltaría o que querés tener dos que uno o dos bueno el que pusimos hace un ratito del de Nick Cave para mí ese es porque además incluso me acompañan una etapa de mi vida bastante bastante importante de una transición otro vinilo que no es tanto por por la cantidad de veces que lo escucho sino por momentos no por todo el trabajo y el concepto del artista no lo traje hoy justo porque no es tampoco un disco fácil de escuchar viste que hay discos que no son fáciles es un disco que a mí particularmente me perturba por momentos que es Drift de Scott Walker yo creo que ese disco genera un montón de sensaciones lo mismo que pasa con un disco de Einstein ¿cómo vas a esa música? es como hay que estar preparado para escucharlo incluso cuando lo encontré porque no es un disco fácil de conseguir lo conseguí en uno en uno de los viajes que hicimos con Andrés fue como en una de esas ferias de esos mercados que se hacen lo encontré y me lo llevé creo que si lo habré escuchado desde que lo compré será cuatro veces porque es un disco difícil es un disco difícil es un disco que genera estas sensaciones y creo que me lo llevaría si tuviera que elegirlo lo elijo por esa cuestión que te genera cuando el artista no es solamente que busca agradar o contar una historia sino también generar otras sensaciones que no necesariamente a veces son amenas pero las busca uno se da cuenta que las busca en Walker la Isla no están adredes puestas no son adredes sí y bueno está el documental de este proceso creativo de Scott Walker en nombre del centenario de Century Man es como es como una cuestión que ese disco para mí tengo otros discos de Scott Walker pero ese es es como una joyita aunque es difícil de escuchar es un disco difícil de escuchar pero lo escuchás y te perturba te incomoda no es para el cumpleaños de 15 por ejemplo no, no es para escuchar con los niños es para escuchar junto con los niños sé si uno decís hoy quiero tener este me gustaría tener que todavía no tengo algún disco de Tom York ahora estoy con eso también empecé y esto es un poquito como para para competir un poco con Juan Cruz empecé a coleccionar discos de los Beatles así que bueno va a ser un un vinilero acá seguro sí entonces es como también en esta etapa de volver también a sonidos más tradicionales más igual te encontrás con los Beatles también unos experimentales tremendo mi disco favorito es de Robert's Soul me encanta y me encanta una canción que tal vez para la mayoría no es como determinante para los Beatles pero Blackbird es una canción que amo me parece esas canciones sencillas y bellas yo también es bella y sencilla es como casi te transporta a la infancia es como bueno no está en la película I Am Sun también versionada por otro artista me parece que sí sí no me acuerdo me parece que sí che estamos llegando ya al final del programa hemos escuchado varios vinilos de Ceci Vallejos acá nos quedan algunos tenemos algunos Lito Eligio 1 en especial Lito Eligio 1 ahí está sonando un clásico de los 80 el año web en su plena en su plena esa voz característica ese sonido bella este disco lo compré el año pasado es un disco que salió en una edición ilimitada porque también algo que uno busca los vinileros a veces son los discos de colores y demás uno empieza ya a afilar un poquito la selección y creo que también para mí todos los discos son imperdibles pero esta banda marcó un sonido también marcó el sonido también de una década una década del 80 Lito con esto nos estamos yendo ya ahí bueno escuchamos un poquito de B52 Caramelo esto es la Lito Gracia hora vinilo todos los miércoles a las 18 horas vamos a un invitado nuevo distinto que va a traer música distinta que esperamos también que si vas a estar de otro lado y tener algunos vinilos para compartir nos escribas nos llames al 1541 9727 si lo conoces a mi también lo podés hacer hoy estamos con la bella Ceci que trajo un montón de música que a mí me gusta mucho así que gracias por este ratito y sé que muchos oyentes desde el otro lado que están disfrutando con esta lluvia esta música hermosa nos vamos a despedir con vos nos vemos mañana Mauro totalmente en estas últimas vamos a hacer lo posible por seguir estando acá todos los días a las 15 horas si Dios quiere bueno ahora sí compá Ceci con qué nos vamos con qué nos retiramos bueno a pedido delito a pedido delito a pedido delito seguimos con B52 y vamos a escuchar Running Around y vamos a cerrar con un sonido bien ochentoso bien de esa época podemos perdón disfruten y gracias por acompañarnos podemos meter una presión Andrés no está escuchando obviamente está trabajando ahora pero podemos meter una presión porque está Ferrero creo en el que viene viene Ferrero o está ahí pensado estamos viendo estamos viendo pero puede ser un Andrés yo no me estoy consiguiendo buenísimo buenísimo presión metemos así nada más yo le le transmito la inquietud gracias de verdad como siempre gracias a ustedes Ceci Vallejo estuvo en la hora vinilo gracias 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 Gracias.